¿Qué pasa chavales? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo pintar una gorra. Para pintar esta gorra necesitaremos en primer lugar látex plástico vinílico. Necesitaremos también cinta de caloceo. Necesitaremos un spray, un lápiz, un rotulador y por último el barri. Estas gorras se caracterizan por tener el frontal de algodón que es muy boroso. Por eso necesitamos taparlo sí o sí con el látex plástico vinílico para que no ocurra esto. Esta gorra la pinté sin aplicarle el látex, directamente con los rotuladores sobre el frontal y como veis no brillan los colores, quedan apagados. Entonces no es el efecto que queremos conseguir. El primer paso sería proteger la gorra ya que vamos a meterle con el spray. y suelta bastante vapor, pero vamos a meterle bastante cinta de caloceo. Ajustamos viento para que no haya fisuras que puedan manchar la rejilla, porque la rejilla no queremos pintarla solo frontal. Entonces hay que ponerla con cuidado. Como veis, hemos puesto cinta por toda la gorra menos en el frontal, que es la superficie que queremos pintar. El siguiente paso sería aplicar el látex plástico vinílico. Lo he repetido cien veces. Como luego pintas la gorra y no le metas el p*** de la p***, pues la vas a cagar, ¿vale? porque es el truco. Con el látex nos aseguramos que cuando le tiremos el spray encima, pues el color del spray va a quedar vivo, no va a quedar apagado. Como la gorra que os he mostrado antes. Y luego le volveremos a aplicar el látex otra vez, porque cuando pintas sobre el spray con el rotulador, pues se estropea la punta. Y si le metes el látex, pues me he dado cuenta que no. Entonces, a base de equivocarse uno al final aprende. Esto tarda un rato en secarse. Una vez que hemos dejado secar el látex vinílico, en mi caso lo he dejado toda la noche. Se queda duro como una piedra. Bueno, a ver, se queda tipo cartón. Se queda cartón, ¿vale? Entonces le aplicamos el spray. Veis, al aplicarle el látex se ha quedado sin poros. Y entonces la pintura se queda de una. Y ahora pues hay que dejarlo secar otro ratito. No sé, una media hora o así. A continuación, volvemos a aplicar otra capa de látex. Esta vez, una capa más ligera. No hace falta darle tanto. Entonces le damos esta capa de látex, que es transparente, y cuando le apliquemos el rotulador, lo crujera perfecto. Y una vez le damos la capa más ligera. Y una vez que le hayamos aplicado el rotulador, le volveremos a dar otra capa de látex, para proteger a modo de barniz y para potenciar sus colores. Con lápiz vamos haciendo la ilustración que queríamos plasmar. Es importante tener la goma cerca, puesto que el látex te permite borrar. En mi caso, yo prefiero darle el negro, para ver lo que estoy haciendo. Estoy dibujando, coloreo y me voy comiendo el negro. Si hace falta, le doy otras pinceladas de negro. Merci. Así quedaría una vez terminada de pintar y ahora le voy a aplicar una capa más de látex y luego otra de barniz. Así es como quedaría a falta del barniz. Pues así quedaría la gorrita una vez terminada. ¿Qué os parece? Si os ha gustado el vídeo dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribirse, hacedme el favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo.